Y le gusta andar solita Un cuerpo de Barbie Acento de reina Bobos como zombies Siempre andan tras ella Y se acabó la cuarentena Y me llamó pa' estar con ella Y cómo no, si está re buena Vámonos Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dice la rompecorazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide don Julio pa'l diluvio Un son eso En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y me pide don Julio pa'l diluvio En la toma de las decisiones Que no se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dice la rompecorazones Porque ella hace lo que quiera Con quien quiera Porque anda sola, solterita Ya, 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 ya Por un Julio Uuuuuh Música 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 Con champaña roce, se pierde conmigo después de las doce Cuando le quito el pantillo y todo hace, para luego decir que no me conoce Ay, me sube y me va, no fumamos algo que relaja, a las otras le lleva ventaja Te repito que esa baby donde apunta en casa, y si te digo que conmigo Y le gusta andar solita, anda sola solterita No tiene quien la enamore, le dicen la ropa y corazones Y ella quiere, quiere beber, ella quiere, quiere bailar Anda sola solterita, y conmigo quiere rumbia Y me pide don Julio pa'l diluvio, puso un esmo Para el estudio, en la toma de las decisiones, no se deja llevar por las emociones Y me pide don Julio pa'l diluvio, en la toma de las decisiones, no se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita, anda sola solterita No tiene quien la enamore, le dicen la rompecorazones Porque los otros son una nota, bien fuerte como el vodka, el que te vuelve loca Porque los otros son una nota, bien fuerte como el vodka, el que te vuelve loca Mando beso tú Mando beso tú